Mientes Mientes al decir que no eres sincero Y que nada es verdadero De lo que siento por ti Por tu querer He traspasado las fronteras de mi vida Yo por amarte Cambié mi mundo alrededor Cambié país, cambié nación Y aún me dices Que no eres sincero mi amor Yo por tu amor He dado todo lo que dentro yo tenía Y el alma mía Vive buscando la razón día tras día ¿Por qué me iré sin ninguna explicación? No Tal vez fallé Dejando todo y concentrándome en tu vida Por conquistarte Por conquistarte Hecho de todo y haría más Para ganarme ese lugar Y ser el dueño De tu corazón y más Yo por tu amor Yo por tu amor He hecho todo y nuevamente Yo por tu amor He hecho todo y nuevamente Yo por tu amor Donde nadie pudo entrar Donde nadie pudo entrar Y hacerme dueño De tu corazón y más Doble nadie pudo entrar Que no va a apuntar ¡Ah! Y el provecho en tu propia vida Y por tu amor lo entregarías todo, todo Y dime que no te he dado, si todo te lo he entregado mi amor Y por tu amor lo entregaría todo, todo Ofendes mi orgullo, no dudes soy tuyo Destino, destino Y por tu amor lo entregaría todo, todo Si he dado todo lo que yo tenía, si he dado todo hasta el alma mía Y por tu amor lo entregaría todo, todo La vida sin ti no tiene sentido, no sé lo que haría Recoge No sé lo que haría Por tu amor No sé lo que haría